Bueno, sobre esto platicamos ahora con el diputado del PAN, Felipe de Jesús Cantú. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gusto en saludar y al auditorio. Gracias, diputado. ¿Qué va a pasar con Vicente Fox? ¿Lo van a sacar del Partido de Acción Nacional? ¿O qué procede después de estas reiteradas declaraciones? Bueno, por principio de cuentas creo que hay que primero establecer dos premisas. La primera es que cualquier miembro de esta república, antes que miembro de un partido político, tiene derecho a votar por quien considere pertinente. Es una decisión sagrada que cada quien tiene. En segundo lugar, bueno, también hay un derecho al miedo. Pues tiene Vicente Fox derecho a tener miedo de Andrés Manuel, como lo ha señalado, que podría ser un Chávez. Y, bueno, pues esto también ha sido un tema por las inconsistentes apreciaciones que hace Andrés Manuel, que incluso tienen diferencias enormes con algunos de los que él ha nombrado como su futuro gabinete en caso de llegar a la presidencia de la república. Y, bueno, esos derechos también se contraponen, en el caso de un miembro de un partido político, con los principios básicos y la estructura jurídica. Los estatutos de cada partido político permiten que cada quien se afilie a ese partido político para ser, como su nombre lo dice, parte de la gente que opina en determinado sentido y que promueve determinadas ideas. Las ideas que tiene el PRI y el PAN son completamente diferentes en cuanto a la forma de llegar a conclusiones, los principios básicos, por supuesto, la forma en que se llega a plantear el cómo llegar al bien común, ahí está la diferencia. Por eso, diputado, yo entiendo que esté contra Andrés Manuel López Obrador, que lo ataque, bueno, son de partidos distintos. Lo que no entiendo es por qué hacer campaña a favor de un candidato de otro partido político, porque finalmente eso parece, ¿no?, una campaña a favor de Peña Nieto. Sí, bueno, eso es. Él ha dicho expresamente que él cree en el voto útil y que él cree que debería de alinearse la gente y está partiendo de una premisa falsa, porque todavía el 21% de la sociedad mexicana en edad de votar no le responde a las encuestas. Esto quiere decir que no hay una definición absoluta, no es una encuesta definitoria. La definitoria, bueno, se toma el primero de julio. Y a eso iba que en el momento en que uno decide ser parte de un partido político, entonces se acaba el voluntariado, se vuelve uno a obligar a apoyar determinados proyectos y conceptos. En este caso, el proyecto de Acción Nacional, que es Josefina Vázquez Mota a la presidencia de la República. Y los estatutos, perdón. Sí, entonces, diputado, creo que nos queda muy claro todas las veces que Vicente Fox ha hablado a favor del puntero, que bueno, todos sabemos que ahora sigue siendo Enrique Peña Nieto. ¿Qué va a hacer el Partido Acción Nacional respecto a esto? ¿Es suficiente argumento como para expulsar a Fox del partido? Es probable. Menciono lo que dice el artículo 13 de los estatutos. Dice, en los casos de indisciplina, incumplimiento de sus cargos o infracción de estos estatutos y de los reglamentos, los miembros activos del partido podrán ser sancionados con amonestación, privación del cargo o comisión del partido que desempeñen, cancelación de precandidatura o candidatura, claro, cuando la tengan, suspensión en sus derechos o expulsión del partido conforme a las siguientes disposiciones. ¿En cuál de los casos cae Vicente Fox, diputado, para que no nos lea todo el estatuto? ¿En cuál de los casos cae Vicente Fox? Bueno, es que los seis casos en los que podría sancionarse establecen diferentes rangos porque hay una comisión de orden que tiene que hacer la valoración, tiene que saber, por ejemplo, la expulsión puede ser cuando las causas diversas sean reiteradas y graves y eso no puede decidirlo un observador como un servidor, tiene que decidirlo la comisión de orden del partido de si aplica o no. Ya el presidente Madero, el presidente de nuestro partido, ha planteado que en este momento no se va a iniciar un proceso sino hasta después del proceso electoral para no distraernos en esas circunstancias. Pero evidentemente la aplicación de una sanción está prevista y la tendrá seguramente. Ahí, bueno, yo no soy muy partidario de dejar las cosas para después. Yo creo que necesitaría en automático iniciar un proceso y no la decisión del presidente del partido. Sin embargo, también respeto que el presidente Madero establezca que ahorita no quiere perder el tiempo en eso y mejor dedicarse a conseguir los votos necesarios para ganar. Muy bien. Diputado, ¿qué está motivando a Vicente Fox a ser tan explícito en cuanto a su apoyo a Enrique Peña Nieto? ¿Qué supone o qué considera usted que lo esté motivando a no apoyar a su candidata y apoyar al candidato de otro partido? Mira, yo creo que es un poco de ingenuidad. Primero porque el planteamiento que hace lo hizo demasiado adelantado. Todavía las encuestas se siguen moviendo, viene fortaleciéndose una candidatura de Josefina, viene moviéndose una candidatura de Andrés Manuel, sí, pero no a la velocidad que algunos piensan porque en algunas encuestas Josefina está por encima de Andrés Manuel, en otras está por debajo, pero en ambos casos está apenas a un punto de distancia, unas veces arriba y otras veces abajo. De ahí que me parece que se apresuró demasiado Vicente Fox al hacer un planteamiento de que esto ya está resuelto y que si este arroz ya se coció, y bueno, pues yo no sé cómo cocine él el arroz, pero también hay arroz frito que necesita otro tipo de procedimientos. Bueno, pues muy bien, diputado. Bueno, esperaremos entonces este procedimiento que usted nos menciona será inminente para sancionar a Vicente Fox por sus declaraciones. Es correcto. Gracias, diputado. Buenos días. Soy el agradecido. Hasta pronto. Buenos días. Gracias. Muy buenos días.